La hojita. Segundo cuentito. ¿Está bien? Va. También es familiar. Son cuentos de la familia. En la reunión de padres de familia, reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los niños. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. Explicó además que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia. No lo hace. Él tiene que mantener a la familia. Es responsable como padre. Él querría estar más con su hijo, pero no podía. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa y para que su hijo supiera, pero está durmiendo, que él le había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana. ¿Está bien? Hacía un nudo en la punta de la sábana. Eso significa que te di un beso de buenas noches. Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presente y comunicarse con otros. Aquel padre encontró su forma. Una forma simple pero eficiente. Y lo más importante es que su hijo percibía a través del nudo todo el afecto de su padre. La verdad que es un nudo solamente. Bueno, pero ese besito que le daba el padre de buenas noches es importantísimo. Significa esa seguridad del hijo que el padre lo quiere, que está ahí. Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo principal que es la comunicación a través del sentimiento. Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana significaban para aquel hijo muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías. Es válido que nos preocupemos por las personas pero lo más importante es que ellas sepan y puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas. Para que exista la comunicación es necesario que las personas escuchen el lenguaje de nuestro corazón ya que los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. Es por eso, es por ese motivo que un beso revestido del más puro afecto cura el dolor de cabeza, el golpe de la rodilla o el miedo de la oscuridad. Vieron, el chico se cayó y va el padre y le da un besito al chico, ¿lo curó? ¿El besito ese lo curó? Es la tranquilidad, ¿está bien? O el miedo en la oscuridad. Las personas tal vez no entienden el significado de muchas palabras pero saben distinguir un gesto de amor. Aunque ese gesto sea solamente un nudo en la sábana un nudo cargado de afecto, ternura y amor. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad piensen en ti. El mensaje final también es muy bueno. Si se acuerdan de Yosef, ¿se acuerdan cuando la mujer de Potifar lo quiere acoso sexual? A Yosef lo quiere conquistar. ¿Y qué dice el Midrash ahí? Que Yosef se mantuvo firme. Pero ahí el Midrash dice que le vino enseguida la imagen de su padre. ¿Qué quiere decir? Que le vino la imagen de su padre y dice o sea que tenía tanto como ejemplo al padre que dice ¿qué se debería hacer esto? No es correcto. La imagen del padre le dijo lo frenó. Y pudo dominarse. ¿Qué quiere decir? Que tuvo como ejemplo al padre un padre muy buen, muy tzadik que eso te influye. Es lo que dijo acá. Vive de tal manera que cuando sus hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad piensen en ti. O sea, como que el padre y la madre son ejemplos. Y aquí también el tema de aunque sea un momento chiquito es válido. ¿Está bien? Obvio si le puede dar mal pero a veces decís bueno, pero no tengo tiempo. Llamo mañana. Está bien, pero podés llamar aunque hables un minuto. ¿Lo dejaste tranquilo? Al padre, a la madre, al hijo. Tranquilo. Ese minuto valió. Obvio que se vea que no se aceptó. Hola, te quiero nada más que no tengo tiempo pero mañana hablamos tranquilo. Pero ya la madre se va a dormir tranquilo. Eso era para la madre, para el cuentito de antes. ¿Está bien hasta acá? Le doy el gu... La madre se va a dormir tranquilo. La madre se va a dormir tranquilo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina